¿Cómo se calcula que el 5% de los pacientes accidentados de tráfico permanecen con secuelas de más o menos gravedad? Podemos hablar desde una cojera permanente, por ejemplo, a unos dolores crónicos permanentes en una articulación por no acudir a tiempo a ser valorado por un facultativo o muchas veces también por no cumplir estrictamente el tratamiento prescrito. Y la mayoría de los casos por una combinación de ambas. Una persona que es descuidada para acudir tras un accidente a ser valorado por un especialista no es infrecuente que tampoco cumpla estrictamente el tratamiento recomendado, las sesiones de rehabilitación recomendadas que la gente lo olvida, pero son tan importantes o más que el tratamiento. Entonces ya digo, un 5% va a quedar con secuelas. La gravedad de esas secuelas es muy variable, de luego las más frecuentes son las más leves, pero muy molestas. Un dolor durante el resto de tu vida en una rodilla, porque no te has tratado bien, porque no has cumplido la medicación o porque no has hecho la rehabilitación es desagradable. Además es un absurdo. Es un absurdo que podías haber evitado simplemente cumpliendo las normas que te da un médico y que para eso estamos.